Hola, 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 mi querido friki, hoy creí que iba a tener un domingo tranquilo, pero resulta que no, me saltaron las alarmas a la mañana temprano de que me había llegado algo que estaba con ganas de ver, y eso fue la película Injustice. Y como te decía hace un ratito, en la intro, Este mes de octubre viene bastante, bastante cargaditos, con muchas novedades que ya te vamos a detallar en otro video, Pero en este vamos a entrar de lleno a la última película de animación de DC Comics, que está basada en el juego y en la serie de cómics, Y he de confesarte que nunca jugué al Injustice en la PC y tampoco leí los cómics. Por lo tanto, mi acercamiento a la película es directamente en la película y conociendo así por arriba algunas cosas del argumento. Entonces, mi valoración va a ser un poquito más subjetiva de lo que es los otros youtubers que son especialistas porque se han leído todo, Y yo no he tenido tanto tiempo porque la mayoría de mi tiempo la he dedicado a trabajar y tampoco aquí en Argentina es fácil de conseguir los cómics y si los conseguís son muy caros. Así que, digamos que obviando eso, me centro en la película. Todos sabemos que Injustice directamente es un Elseworlds, por lo tanto, vendría a ser un What If de Marvel, Pero este es un Elseworlds, es un mundo paralelo, donde Superman mata al Joker porque el Joker le hace creer que Lois y su hijo han muerto Y Superman se convierte en un total tirano tratando de llevar la paz al mundo con sus medios y haciendo que todo el mundo tome partidos. Y el único que no está del lado de Superman y de sus métodos es nada más y nada menos que Batsy, Que en este caso la voz de Batman en Injustice es Anson Mount, el Capitán Pike, de la próxima serie de Star Trek Strange New Worlds. Y tenemos momentos realmente icónicos del cómic o del juego, Que es el momento en el que Superman le saca el corazón al Joker Y allí comienza este reinado de este Superman que por amor se convierte en un dictador. La película dura casi una, un poco más de una hora y media. Vemos a Batman siempre preparado con un plan para hacer contingencia a cualquier locura que tuviera o tuviese Superman. Y la película me gustó muchísimo, me entretuvo muchísimo. Hay momentos en los que uno diría, esto es mejorable, se puede, pero me gustó. Habrá otros que no les gustó y están en todo su derecho. Y a mí sí, a mí me encantó, me encantó, me parece una muy buena aproximación a esta historia. Y por lo tanto, DC va a ser siempre en mi corazoncito algo impresionante. Por lo tanto, ver esta Injustice así, me encantó, me encantó. Todos los personajes muy bien desarrollados, Harley Quinn, Arrow, Wonder Woman, Mr. Terrifico, el Hombre Elástico. Todos, todos muy bien llevados, todos aportan para la trama, todos tienen su momento, todos brillan. Como está siendo últimamente DC. Y a muchos no les gusta porque todos quisiéramos ver todo en un rápido ya, 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 ya. Y no es así. Pero te digo, la película es muy entretenida, tiene un ritmo vertiginoso. Hay algunos momentos en los que se podrían haber obviado algunas cositas para darle más ritmo. Pero está muy, pero muy bien hecha. Y no es así.